Ya, sincera ya, lo esperaré, serenamente, ya ves, que se fue así, que no diré sinceramente, vivir en mi ciudad, sin conocer a las monteras, y en él, sin descansar, a mi manera, jamás, que para mí, fuera importante, me solto, lo mejor, de cada instante, vivir, serenamente, no sé si más, que otro cualquiera, y si, pues no fue, a mi manera, que era, o no quisiera, 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 No hay nada que quiera sufrir Puedo seguir hasta el final A mi manera Amar 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 Para mí Fue lo importante Me soltó la voz Y lo mejor De cansarte Vivir Disfruté No sé si más Yo no voy a llegar Y si Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez perdí Tal vez lloré Tal vez perdí Solo ser Infeliz Tal vez 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 Gracias.